Antes de ser reina, Máxima desempeña un papel aún más importante, el de madre. Y ser el mejor ejemplo para sus tres hijas, Amalia, Alexia y Ariane, es lo primero en su ocupada agenda. Bueno, con mis hijas hablo muchísimo de todo mi trabajo y espero que estén inspiradas, para empezar, una mujer que trabaja y una madre que trata de estar con ellas todo el tiempo y a la vez hacer su trabajo lo mejor posible junto a mi marido en Holanda y también internacionalmente. La reina le ha transmitido a sus hijas esa pasión que ella siente por lo que hace. Y el resultado, tres niñas involucradas e interesadas en las labores que realiza su madre. Son muy partícipes de todo lo que hago y están muy contentas y me preguntan, pero sobre todo lo que más les gusta no es la parte técnica de mi trabajo, sino cuando voy a países y me encuentro con clientes y les cuento, vuelvo a repetir visitas con clientes y les cuento, no, la última vez que fui ya tiene 20 empleados y se ha comprado una casa y ahora le puede pagar la educación a sus hijas. Y la realización para ellas que viven en un país maravilloso como el Reino de los Paísos Bajos, que tenemos una situación de educación maravillosa, que tiene muchas posibilidades, que en otros países esto no es tan evidente. Y construir para un futuro mejor para todas estas gentes es muy importante. La verdad que les gustan las historias de todos los clientes. Quédate con Hola TV.